...una prueba piloto donde nosotros vamos a estar por parte del municipio midiendo qué incidencia tiene en el tránsito y en la renovación de ese estacionamiento y los comerciantes a través de sus cámaras midiendo si esto tiene un impacto en las ventas o no ¿para qué? para después de un tiempo de estar midiendo estos dos datos y buscar una ecuación de equilibrio entre las dos, ver si se retrotrae en la medida o si avanzamos en la misma porque claramente es un beneficio para ellos ¿Cuál es el escenario? Sería, se recorta una hora, va a haber parquímetro o medido hasta las 19 horas queda aceptado de las 19 a las 20 ¿Ya está en vigencia? Esto ya está en vigencia, a partir del día de hoy va a quedar liberado el estacionamiento en zonas permitidas, eso también lo queremos aclarar, bueno en eso Ramiro por ahí le puede dar un poco más presiones, en zonas prohibidas no queda liberado el estacionamiento Intentamos hacer con esto, lo que se intenta es tener un atractivo más para la gente que venga al centro a las 7 de la tarde por ejemplo en proximidades del verano donde siempre los horarios comerciales se extienden un poquito más y como dijo Fabio, esto es una prueba, vamos a ver qué pasa al igual que con el horario corrido Martín, se buscan distintas estrategias, digo esta es una pero se buscan distintas estrategias Yo creo que hay que valorar el gesto del municipio al haber escuchado a las cámaras empresarias llega en un momento importante porque para las ventas de fin de año esto nos va a servir a todos pero fundamentalmente como dijo Fabio, esto tenemos que probar y seguramente que si esto da resultado, en un principio nosotros habíamos pensado también que luego del horario bancario y luego del horario de la salida de los colegios podríamos pensar en recortar una horita más pero bueno, insistimos, creo que el gesto vale creo que esta relación entre municipio, consejo y las cámaras empresarias para resolver algunos de los problemas de la ciudad está dando muy buenos resultados así que estaremos evaluando en los próximos días qué va a pasar con este recorte en el horario de los parquímetros Permite en estos dos meses que quedan del año también se va a implementar la nueva tecnología de parquímetros y esta nueva tecnología de parquímetros se va a extender como decía la ordenanza que se sancionó a principio de año a una ampliación de zona del área de parquímetros entonces todo este conjunto de medidas que tienen que ver con el estacionamiento medido y pago van a ser evaluadas a fin de año y ahí veremos cómo continuamos